Tremenda notición nos dio Sony al confesar que la mitad de sus ganancias en videojuegos proviene de la Playstation 4 por lo que toca actualizar videos sobre las razones para adquirir uno hoy en 2024 con ustedes ahora ya no 5 sino 10 razones para comprar una Playstation 4 Pro Número 1. Juegos físicos económicos A comparación de la Playstation 5 en Playstation 4 hay juegos físicos por doquier de todos los géneros, colores y sabores que puedas imaginar además buena parte de sus juegos están a precios más bajos incluso que de consolas de Play de anteriores generaciones Número 2. El costo de la consola La Play 4 Pro ya no tiene un precio tan distante con respecto a la Playstation 4 base la Pro siempre tuvo en sus primeros años una marcada diferencia de precio con la versión estándar más o menos entre un 30 a 40% extras pero ahora la diferencia es menor incluso buscando bien y con paciencia podrías conseguir una Pro casi al valor de una Slim así de simple Número 3. El mejor modelo de Play 4 Es muy cierto que el modelo base de Play 4 es una compra conveniente al igual que la Slim pero encima de eso hay algo inobjetable la Pro es de las 3 el mejor porque simplemente tiene un sistema mejorado y puede ofrecerte mejores prestaciones más potencia, más optimizado en cuanto a refrigeración más robusta en cuanto a hardware y también menos ruidosa pero comparado con el primer modelo la Slim sigue siendo la más silenciosa hay que reconocer eso Es cierto también que tampoco hablamos de una gran diferencia es más, si compras una Play 4 modelo base o una Slim no deberías preocuparte tanto igual tienes en manos un sistema que sigue siendo comercial sin embargo, si tienes la oportunidad de obtener una Pro no lo dudes, es la mejor de las 3 Número 4. Lanzamientos y soporte permanente A pesar de que ya tiene 11 años en el mercado la PlayStation 4 sigue siendo una plataforma que mantiene soporte de software, actualizaciones y juegos y todo apunta a que la producción de contenido para la Play 4 va a mantenerse entre nosotros por lo menos durante todo 2024 y 2025 o eso fue lo que dijo el tío Jim Ryan hace 2 años pero viendo lo acontecido, algo me dice que quizás sus sucesores estén revaluando alargar la vida comercial de la Play 4 ya que como vimos, sigue generando ganancias importantes Número 5. El catálogo más extenso y variado Sony puede jactarse de tener en la Play 4 el catálogo más extenso contando con alrededor de 3.870 títulos y 86 de ellos juegos exclusivos además de ofrecer el catálogo más amplio en títulos de realidad virtual en el mercado Número 6. Ediciones de colección Solo con la Pro tendrás la oportunidad de tener en manos los mejores diseños en ediciones de colección entre los más destacados tenemos God of War, Spider-Man, The Last of Us, Star Wars, Kingdom Hearts 3, Death Stranding, entre otros Número 7. Son las mejores Play 4 para televisores 4K Si bien la Pro no ofrece un 4K nativo, salvo raras excepciones está equipado para ofrecer un 2160p con checkerboard ofreciendo 3840 x 2160 píxeles reescalados Además, si el contenido es 1080, el mismo será mejorado desde su resolución fuente y por el contrario, si el juego es 4K y tu TV solo llega a 1080 verás una imagen mejorada en cuanto a nivel de detalles y definición Número 8. Hardware con opciones a granel Todos los accesorios de Play 4 pueden ser reemplazados no solo por equipos oficiales también existe una gran gama de artículos con o sin licencia con un aspecto de calidades y precios muy amplia Lo mejor de esto es que tenemos un abanico de posibilidades de compra pocas veces vista en una plataforma de juegos desde controles, pasando por cables, accesorios y unidades de almacenamiento Número 9. Experiencia VR La Play 4 es la única consola de videojuegos doméstica que cuenta con un casco o lentes de realidad virtual ahora a un precio realmente asequible Si bien la Play 5 ya tiene su VR 2 esta tiene todavía un valor alto y con pocos juegos en su haber sin embargo la PSVR de Play 4 ya puede conseguirse a precios más atractivos por lo que tenemos una gran opción y la única en consolas para vivir la experiencia VR en nuestros hogares y si cuentas con el mejor modelo de Play 4 podrás sacarle el máximo provecho técnico Número 10. Contenido Backup y Emulación La Play 4 no se distingue de ser una consola propiamente para la emulación pero de todas formas puede ser aprovechada por otra parte el sistema ya puede ser liberado por lo que podremos acceder a muchos juegos del sistema cargados desde el disco duro ya puedes imaginar cuántos juegos cargados pueden caber en tu disco mecánico de 1 o 2 teras y claro está, viendo lo práctico y económico que esto puede resultar Y bien capazos, hasta aquí estos ahora 10 motivos para ir por una PlayStation 4 Pro Si estabas buscando un sistema con todos estos beneficios o en todo caso por colección o para reproducir especialmente sus juegos exclusivos aquí tienes esta info que espero te pueda servir Cualquier comentario o si quieres agregar alguna otra razón o tu experiencia como usuario no dudes en compartirlo con todos Hasta el siguiente video, ¡nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!